Cantando 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 Música 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 Tu pañan de llanare, no iban, pues se ve colguir a di Y vi por a mí, a tu ponabas She se sabe A ti te canto, y a ti tan linda, señe a coagüiñe gote Para calmarme así querida, se yo pues te van a poner De día y de noche vivo pensando, ni mora y jure se cama a mí Y tú tranquila, tal vez gozando, ni de mi hay jure y a ti también Felices horas nunca me olvido, y ayer te se ve Estar juntito en nuestro nido, con un top de oñondive Dulce recuerdo no me abandona, como en gata, coxera y cobe Con su hora y calma espero ahora, de ti y a ti tan mal no volver A ti te canto, y a ti tan linda, señe a coagüiñe gote Para calmarme así querida, se yo pues te van a poner De día y de noche vivo pensando, ni mora y jure se cama a mí Y tú tranquila, tal vez gozando, ni de mi hay jure y a ti también Felices horas nunca me olvido, y ayer te se ve O a ti, estar juntito en nuestro nido, con un top de oñondive Dulce recuerdo no me abandona, como en gata, coxera y cobe Con su hora y calma espero ahora, de ti y a ti tan mal no volver Nilce recuerdo no me abandona, como en gata, coxera y acerjuario Dulce recuerdo no me abandona, como en cierto libro Dulce recuerdo no me cabrón, como en gata, coxera y coxla Se marcha la parte, de ti tan mal no volver Sажame rave, dulce recuerdo yo Cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino El bondadoso destino ser en la penemón o ajén Vete y cáruete y tal vez por desatino Desde General Aquino, Nemose de la Güell Cuando menos yo pensaba saturarme de alegría Te llegaste un buen día, Santa Clara, Potiturú Ñandellara, Nemoú, como dulce melodía Y ya en regia, armonía, puraje y peromosul Música Es que nunca yo esperaba del destino esa suerte Que mi chozo me convierte, será el cura mañete Deco, reina, semae y te querré hasta la muerte Hasta quedarme inertero, yo pude y se llegué Yo te juro, reina mía, que no habrá un solo hombre Que en sus versos y te nombre, mundo tu y saco ella ve En mi mente llevaré, tu recuerdo que me asombe Y en mis labios yo te nombre, hasta mano y te bebé Música 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 no razonable mi partida irremediable ese corazón como hacer iré cantando mi estrofa adiós azul mariposa panambi pepo sea tranquila y dichosa con tu bendecido amante y los mejores brillantes da y ya te pan de reje nace por si va a ir a ser contigo mujer ingrata cojan a ser hoja yata neña ñagua y se vive yo quiero que te bendiga el Dios todopoderoso y de ser con tu dichoso de rebu y ajeta y de felicidad por nacer en tu vergel perfumado doño y suave y me adorabo tu pensere coviare doño y suave y me adorabo doño y suave y me adorabo doño y suave y me adorabo adiós esperanza adiós esperanza a estar o despedido mi corazón destruido besase lo yerure si o esa mamá e venian de ella ya yo perdema de tu orción tan serena ya nunca me olvidare sueño intenté ángase coxerbe Causaré y te da el olvido Ese otro re seguido, a lo pensar a ser Pero yo nunca lloré, añáguan talle yo cojo Si la ley ya decretó, ya yo perdé, añándé Y tú pagarás con multa, traición siempre es peguero Adiós esperanza a mí, será mi final palabra Tener las puertas cerradas, en el amor sentí ver Tu amigo siempre seré, hasta el final de mi vida Bajo esta letra mi firma, te isan debe resolver Música Te doy mi despedida Escucha con paciencia Me voy de tu presencia Dejándote amor mío, la sombra de mi ausencia Seguiré yo mi camino, sin rumbo en esta vida En procura de un alivio para este corazón Ay, catúa, bella mano, entre penas y martirio Aún me casaco y vivo Progeno y lleno de vaina Música Y ahora que te pierdo, me lleno de congojas Música El color de aquella rosa Oñecambia, amabeí Ojexá, guisejeguí, oh mano, esa esperanza A esa muestra Música Pero a la llaja Mandaico hay ese destino Música A la jaja Música 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 Música